Habitantes de Calderitas en el sur de la entidad le piden a la alcaldesa electa Yenzuni Martínez Hernández que se realice el saneamiento del basurero a cielo abierto de la zona que ya se ha incendiado solamente este año más de seis ocasiones, ya que hoy es además de un foco de contaminación un serio problema de salud pública para miles de familias a la redonda. Y le manifestamos de manera unánime, tanto algunos ejidatarios, algunos pobladores, de que es urgente la reubicación inmediata del relleno sanitario. El relleno sanitario tiene 15 años que colapsó y ya no podemos tener ese basurero a cielo abierto. Aunque la autoridad estatal, municipal y nosotros mismos hagamos alusión a la contaminación de la bahía, si nosotros nos quitamos el basurero no vamos a dejar de contaminar la bahía, ese es número uno. Entonces ella se comprometió que iba a revisarlo porque dice que no hay recursos y que tienen que ser recursos extraordinarios. Juan Carlos Pot U, comisariado ejidal de Calderitas, aseveró que ya no se aguanta más este problema que tiene años, que han pasado diversas autoridades y no realizan ninguna acción que beneficie a la comunidad. El basurero recibe de manera diaria más de 350 toneladas de basura y ya no da más su capacidad que ha sido rebasada y es momento de encontrar un nuevo sitio donde depositar los desechos de Chetumal.